La Nueva Luz El cantar de los candelares del Rey Salomón Sesenta son las reinas y ochenta las concubinas Más pura es la Paloma María, la perfecta milla ¿Quién es esta? Que se muestra como la luna Hermosa como la luna, desplarecida con sol Imponente como un ejército en orden Para Rosario, Chaco, Hermosa, Paraguay, en especial a su familia Lo igual y lo mires ¿Quién es esta? Que se muestra como la alba Extinguida entre las mujeres ¿Quién es esta? Que se muestra como la alba Tan hermosa como la luna Porque es fuerte, fuerte, es como la muerte en la luz Porque es fuerte, fuerte, es como la muerte en la luz En la capital de Formosa Saludamos Para el hermano Dante Mendoza Para Gustavo, Arol y Milagro ¡Vamos! 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 ¿Quién es aquella, que se muestra como el alba, extinguida entre las mujeres? ¿Quién es aquella, que se muestra como el alba, tan hermosa como la luna? Porque es fuerte, fuerte, es como la muerte en la luz Porque es fuerte, fuerte, es como la muerte en la luz En la luz Y también salgamos a nuestros amigos Justino Davichy Sinfuriado Llega el lado ¡Arriba! ¡Eso! Porque es fuerte, fuerte, es como la muerte en la luz Porque es fuerte, fuerte, es como la muerte en la luz ¡Gracias! 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 Gracias.